Rambiutita Oz, Señora Es. Vamos con el pase de batalla que toca. La última frontera, Ultimate Frontier, o como carajo se dice, vamos a ello. Compra el pase de batalla, es normal, obviamente, 560, y eso es, compra el pase exitoso, no me jodas que no me muestra nada. Madre mía. Mil Sim Astronaut, bien, no es santo de mi devoción. AGR-556, Martian Munitions, bueno, a ver, bien. Relleno. Para mí más relleno, la verdad. Otra. Bien. SKS, esta la quería tener, está buenarda el SKS. Este, Z09, Exlito, como se diga. Va, esta la quería tener, a Silver. A ver, Comet Seeker, bien. Bien. Buen personaje. Y ahí tenemos su tarjeta de visita. Relleno. Más relleno. Seguimos. Holgar 26, The Great Christmas Goon. El gran arma de Navidad, bueno. Ah, está buenarda, ojo. Este, este está buenarda, este lo quería tener. Este quería que sea de las filas rambiotitas. Más relleno. Opa. Bike 15, Blaster 01. Epa, está buenarda, eh. Me gusta ahí la forma que tiene. Ojo, 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 ojo. Bueno. 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 El emote. Lo siento, colega. Bueno. Tenemos a Shackal. Jade Leaning. Bueno. Bien. Ahí está Shackal. Está Bonardo también. Bueno. Bien. La EM-2 Gilded Hammer. Bueno. Qué sé yo. También está buena. Bueno. Continuamos. Y nada. Eso sería todo. Hasta acá el video. Tenemos el nuevo pase de batalla. Rambiotita Oz. Señora es. Es nuestro. Está acá y vino para quedarse. Nos vemos en el próximo pase.